Si bien nosotros para comenzar a trabajar requerimos que se haga la denuncia en la comisaría, que cuando nos llega a nosotros podemos empezar a trabajar identificando si la persona ha podido brindar los datos de la persona denunciada o a veces simplemente citan el número de calle y dirección porque no conocen a la persona. Las denuncias frecuentemente suelen estar ausentes de testigos porque no quieren involucrarse los vecinos. El tema es que de acá tratamos de concientizar de que para poder llevar adelante el juicio necesitamos elementos fehacientes que no queden en una situación que es la palabra de uno contra la palabra del otro.